Hola mis amigos, soy María y hoy tengo para contarles un libro que se llama Sopa de Piedra. La escritora es Silvina Reinaudi y la historia comienza así. Había una vez un pueblo con casas de piedras y veletas en los techos. Era bonito, se oían los pajaritos que cantaban en los árboles y el sonido del agua que brotaba de la fuente de la plaza. Pero no se escuchaban a los vecinos. Las puertas estaban cerradas igual que las ventanas. Y eso pasaba porque los vecinos no tenían ganas de salir de sus casas. En las mesas se veían los platos casi vacíos y pocos pedacitos de pan. Un día de sol llegó un muchacho, miren al muchacho, con una pluma en el sombrero, empujando una carretilla, esta es la carretilla, con una gran olla, miren la olla. Una gran olla dentro de la carretilla. El muchacho se detuvo al lado de la fuente y con un balde empezó a echar agua a la olla mientras decía, ¡Hola vecinos! ¡Hola vecinos! Solo los pajaritos respondieron con un pío, 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 porque las ventanas y las puertas siguieron cerradas. El muchacho, mientras juntaba ramas y prendía el fuego debajo de la olla, volvió a saludar y como nadie le respondió, el muchacho dijo, ¡Bueno, entonces tomaré la sopa de mi olla yo solo! De pronto todas las ventanas se abrieron, de una vez, todas, y aparecieron las caras de los vecinos. No faltaba ni un vecino. Los vecinos preguntaron, ¿Sopa? ¿Quién dijo sopa? El muchacho respondió, yo que estoy haciendo sopa en mi olla. Una señora preguntó, ¿Y cómo es esa sopa? De piedra, contestó el muchacho. Les voy a mostrar la piedra, miren, acá está la piedra, acá. Es sopa de piedra. Y claro, todos los vecinos, miren, los vecinos se empezaron a reír mucho. El chico echó sal a la olla, llena de agua y además una piedra que sacó de una bolsa. Después, con las manos en los bolsillos, se puso a silbar. ¡Qué loco! ¡Sopa de piedra! murmuraron los vecinos. Pero una abuela le dijo a un abuelo, ¡Mis ojos! Ya vieron cosas muy raras. ¿Por qué no vamos a creer lo que dice? Y la abuela se acercó al muchacho y le preguntó, ¿Cómo es que se hace la sopa? El muchacho le contestó, Con agua, con sal y la piedra. Y agregó, ¡Claro! Que si tuviera una o dos zanahorias, la sopa sería más rica. La abuela trajo tres zanahorias. Y él prometió darle una ollita de sopa cuando la de la gran olla estuviera a punto. Al escuchar esto, otro muchacho se acercó y ofreció, a ver si se dan cuenta lo que es, cebollas. Que también fueron a parar a la olla. Otros vecinos trajeron maíz. Otros trajeron calabazas. Fueron llegando los tomates, los porotos, el chorizo, la selga. Todas las poquitas cosas que los vecinos tenían guardados en sus casas. Al final, la olla se llenó de ricos ingredientes y despedía un humito sabroso que entraba en todas las, miren esto, en todas las narices. Con el humito, las caras tristes se convirtieron en caras contentas. Entonces el muchacho, con su gran cucharón, probó un poquito de la sopa. ¡Lista! Dijo, todos a comer. Y los vecinos, con sus platos y sus cucharas, se sentaron en la plaza y todos tomaron tantos platos de sopa como quisieron. Miren, les voy a mostrar, miren qué contento está este chico. Está muy contento tomando la sopa. Estaban contentos de estar juntos y cantaban, bailaban, aplaudían y gritaban, ¡Viva la sopa de piedra! ¡Viva la sopa de piedra! Mientras abrazaban al muchacho, era una gran fiesta. Cuando la sopa se acabó, el muchacho lavó la olla y el cucharón con el agua de la fuente. También lavó a la piedra, miren acá la piedra, la lavó y la guardó en su bolsa. Acomodó todo en su carretilla, dijo adiós a todos, los vecinos, y se quiso oír. Pero un señor, un señor, que era el alcalde del pueblo, lo detuvo levantando la mano. Hizo así. Le querían hacer un pedido. El muchacho escuchó al hombre que le contó que la gente había pensado en juntar algunas monedas y entre todos reunieron un montón de dinero. Un montón de dinero. ¿Saben para qué? Esto era para comprar la piedra. Querían comprar la piedra. ¿Qué les había resultado tan útil? El muchacho dijo, no, pero después dijo, sí, y todos quedaron contentos. El muchacho también quedó contento y se fue silbando y todos quedaron muy contentos. ¿Ok? Entonces se fue silbando con su carretilla y su bolsa llena de dinero. Después, ese día, los vecinos se juntaban en la plaza. Los vecinos también se juntaban todos en la plaza, armaban una olla donde ponían a la piedra y todos los vegetales, poquitos o muchos, que tenían en sus casas. Y la sopa siempre les parecía sabrosa, riquísima, porque la tomaban todos los vecinos, todos juntos. Estaban todos unidos. Un día la piedra desapareció y aunque no lo podían creer, hicieron sopa sin piedra. E igual resultó para chuparse los dedos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Sopa de piedra. Nos vemos la semana que viene. Muy buena semana. Hasta la próxima.